¿Cómo están? Estamos aquí en la cocina de doña Gertrudis Ah, no es de doña Mary, ¿verdad? En la cocina de doña Mary Bien contentotes, amigos Vamos a esperar que se conecten Algunos, algunos más Aquí todos brillosos por la calor Entren a vernos, amigos Entren a cocinar con doña Mary Y vamos a esperar que se conecten unos pocos Y luego les contamos que anda haciendo doña Mary Aquí con invitada especial en la cocina Ahorita se asoma y nos saluda Vamos a esperar que se conecten unos poquitos Para poder ver que anda preparando doña Mary Hoy dominguito, amigos También nuestros amigos Los albañiles que nos andan ayudando con el estudio Ahí andan trabajando Pero que a sol y sombra Yo creí que venían a venir por ser domingo Y nada, que sí vinieron, amigos Déjenos el like Ayúdenos ahí con esos likes, amigos De una vez De una buena vez Teresita Molinar Saludos, buenas tardes Buenas tardes para Teresita Molinar Caín Escárcega Saluditos, Caín Saludos a Chibi Saavedra 15 conectados ya Vamos a presentar a nuestros invitados en la cocina Doña Mary ni se debería asomar Mírenla, ya anda ya la viejilla Mírenla Ni se espera Ni se espera que le haga una entrada triunfal Ella Le hachazo, se atraviesa ahí ¿Cómo la ven, amigos, con Doña Mary? Ya está recopiendo las cosas Bueno Acá está con nosotros, miren Maritere Hola, amigos Díganles que den like una vez Denle like antes de empezar a chatear, amigos Sí, porque si no, no va a haber comida, ¿verdad? Pero no les compartimos las Ricas Ricas comidas Los mangueres que estás haciendo Asomese a saludar, Doña Mary Ríndele Hola, buenos días ¿Cómo están? Aquí estoy muy contenta Compartiendoles una receta bien rica Que voy a hacer Invítenlos que entren a su cocina Entren a mi cocina Y dejen su like Si no, no les voy a hacer nada Sí, pues ¿Qué es eso, amigos? 20 conectados y 7 like nada más Maritere ya dio like Ya Muy bien Vamos a ver ¿Quién no ha dado like, amigos? Sean sinceros ¿Quién no ha dado like? Doña Mary Muy apurada Hola, Tocaya Saludos a todos Dice Teresita Molinar Ah, sí Saludos y bendiciones Saludos de Chibi Saavedra También Doña Mary El buen Pino Ranch Aquí te tenemos invitada especial Pinos Qué bueno que te conectaste Para que pelees un rato con Maritere Mira Ahí está Hola, Peleonero ¿Cómo estás? Ahí está, Pinos Para que pelees un rato María Portillo Buenas tardes Ahora se conectaron las Doñas Mary Saludos a María Portillo Saludos a María Portillo también Ya tenemos tres Doña Mary Saludos Doña Mary Caín también Ay, mi Mónica Qué bueno que te conectaste, amiga Ahorita Ahora sí tengo la computadora Dice Pinos Hola Ja, ja Se hace el muy decente Que no va a pelear ahora No vas a pelear ahora, Pinos Saludos a Manuel Martínez Yo lo bendito Ah, Manuel también ayer Estaba pidiendo que invitáramos A Maritere Qué bueno que también se conectó Mira, aquí tenemos a Maritere, Manuel Hola, Manuel Para que vean que aquí sí Complacemos a los falses Eli Álvarez Ya llegué Y César Albino Bienvenida Vamos a ver A solucionar lo que Lo de Mónica Bienvenidos, amigos Pues vaya contándoles Qué va a preparar Doña Mary Ah, voy a preparar Unos ricos nopalitos Bien riquísimos Pero necesito que le enseñe Qué voy a hacer Para que vean Porque de ahí no se alcanza a ver Hasta la reemplaza De este Miren Aquí tengo un vasito De nopalitos A ver A tómala No platíqueles Qué va a hacer Primero Sí Ya les dije Que voy a hacer Unos nopales bien ricos Le voy a poner Cebolla Tomate Tomate Ajo Chile serrano Cilantro Y pimienta ¿Dónde están? Ya se me perdió Ya perdió Las pimientas Amigos Cómo ven Listo, Boni Se ve lo que pudimos ver Ayer Ese detalle Muchas gracias A ti Por estar presente Ojalá también Ahorita se conecte Nuestra amiga Rosa También para Para Este Darle la llavecita Mire Aquí están las pimientas Nomás que yo A gusto estos botecitos Que voy desocupando De mole Doña María Oigan Mi mamá amigos Es de las que Se va Uno bien Amanece bien contenta A servirse un platito De yogur Y resulta que son frijoles Porque Ella usa esos botes De reciclaje ¿Cómo la ven? Sí Los convierte en topper Sí Los convierte en topper De repente yo voy bien contento Porque creo que Que voy a comer yogur Y nada Que son frijoles O Chilorios Y no sé cuánto Guar Dejen su like amigos Vayan dejando su like Bienvenidos todos Sí Es que Es que También está Está haciendo enchiladas Y no palitos Doña Mary Pero Ahorita Pues va a estar Cocinando enchiladas Pero la receta De las enchiladas Va a estar directo En el canal De Doña Mary Ahí vamos a subir La receta De las enchiladas Sí Maritere Guapa mujer Dice Dice Elia Álvarez De algo sirven Esos botes De yogur Miren A ver si se ve Allá afuera amigos Andan Andan los albañiles Bien Bien Hace Miren Ya casi andan Haciendo todo El enjarre amigos Ni se me ven Los pies Al cabo Sí Vamos a A pedirle a Maritere Que nos ayude A A grabar A estar leyendo Los comentarios Para ver Si yo puedo Grabarle también La receta De los nopalitos Para su canal Miren Que estén ahí Las enchiladas también Porque vean Que el sila Sí Sí Ahorita Va a ser también Enchiladas No es que va a ser Muy complicada Doña Merri Mejor después Grabo No No Que tiene Digo que mejor Después que tenga Otra vez los palitos Le grabo la receta Paso por paso Sí Pero si De por fin La sensibilidad Sí Esa Teresita Que ya también Tiene topes Como Doña Merri Ah Es que no hay Que desperdiciar Nada Ahí vamos a pedirle A nuestra amiga Mónica Si A ver si se encuentra A ver si te encuentras Amiga El canal De Doña Merri La cocina Doña Merri Para que nos ayudes A compartir El link De la cocina Doña Merri Vamos a apoyar Este día Amigos Ese canal De la cocina Doña Merri Ahí sí Si se conectan Más moderadores Les pido Me apoyen A compartir El día de hoy El link Del canal De la cocina Doña Merri Y allá Llegó Vero Espinosa Si llega Nuestra amiga Rosa María O no sé Cual Rosa Era la que Me decían Ayer Si llega Me dicen Acá está Doña Merri Picando Y nosotros Allá Platicando Acá A mi espalda Están Platicando A mi espalda Para que Yo no Supa Lo que dice Nada más Doña Merri Quiere ser La estrella No deja No No Pues Verlas Verlos Acá Enfrente A ver Si no me sale Una carota A mí Los voy a limpiar La cámara Ahí está Ahí están Compartiendo La El link De la cocina Doña Merri Amigos Suscríbanse Suscríbanse Amigos Al canal De la cocina Doña Merri Le creeremos A Pinos Que hace Por estar Y hace El diente Va entero Ya no me acuerdo Pues picado Doña Merri Pues como enterón Un dientón Ah pues Allí a la rola Es un entero Dice Eli Que anda muy guapa Doña Merri Que ese color de blusa Es su favorito Dice Siempre ando bien guapa Como la ven Con Doña Merri Amigos Entonces Todo va picadito Ya se van Poniendo guapa Maritere También con el mandil Saluditos Amar Reyes Palacios La Chilindrina Buenas tardes Aquí anda Ayudándonos Maritere A cocinar Aquí con Doña Merri Para la gente Que había pedido Que nos acompañaran En el día de hoy Maritere Pues aquí está Mire Ya voy a empezar a cobrar Ya se va ¿Qué le ha ayudado? Pues el que todo va picado ¿Puedes doña Merri? Miren Todo va picadito El El chile Se me hace que va a estar bien picoso Está oliendo muy picoso No el tomate Me falta la cebolla Un cartón Un ajo muy grande Ahora me estoy luciendo En echarle ajo Porque al cabo a mi no le gusta Si al cabo a mi no me gustan los nopalitos Pues hay que les eche todo el ajo y cebolla Que le dé la gana Si le voy a echar bastante cebolla Lo que se me hace padre este platillo Es que Pues en lo personal a mi no me gustan los nopales Pero Es muy colorido Son nopalitos a la mexicana Es muy colorido Y también aquí tiene Miren También aquí tiene Enchiladas Miren también Preparo enchiladas Porque ahorita Les vamos a dar Les vamos a dar de comer A los albañiles Y de esto ¿Qué horas? Ese es el primero ¿Qué es? El cebolla El cebolla El ajo Y el chile serrano Saludito Saludito Sales Gonzales Si es que a veces no sale No sale Las notificaciones Lo bueno Que no me gustan los nopales Amiga Por eso que le eche todo el chile Cebolla Ajo Todo lo que quiera Saludito Saludos a Corina Navarrete Feliz dominguito Para todos Amigos Primero se le pone La cebolla Hasta Y luego se cocina Amigos Hasta que Que queda Como que se empieza A hacer Como poquito Transparente Le pueden echar Aceite Normal Aceite vegetal O aceite de oliva A la Si yo le eche Aceite normal De este Mira Si mi mamá Usa este aceite A ella no le gusta Otro que no sea este Déjenos su like Amigos No olviden Mira que ya está Media cristalina Me tengo Picadito el ajo El tomate Si ya que Ya que está cristalina El tomate no va junto Acuérdense Se le agrega El chile serrano Y el diente de ajo Entonces si era entero El ajo No no Pues como usted quiera Se le agrega Lo que es El El tomate Digo El chile Y el ajo Doña Merria Fuerzas Quiere echarle Un dientón De ajo Amigos Es que me gusta Mucho el ajo Y la cebolla Ya se Omar No yo nada Voy a comer enchiladas Porque los nopalitos No me gustan Eso amigo Ya que le agregan El diente de ajo Y el chile Se cocina Un minuto Más o menos Que agarre Que se le revuelvan Los sabores Saluditos a Alicia Yordán Que también ya llegó Gracias por acompañarnos Amigos Nos da mucho gusto Que Que nos acompañe También Tengo un sartén De arroz También hice un arrocito Para acompañar Las enchiladas Unos frijolitos Unos frijolitos Que no pueden faltar Ya mirá Se está tostando La cebolla Corina Corina Puso un gatito Ahí Me acordé Que Ñeñín Y Ñeñe No han querido Venir estos días Luego amigos Ya que Un minutito Más o menos Que se mezclen Los sabores Se le echa El tomate Y se cocina Cinco minutos El tomate Hola Lau Bienvenida Bienvenida Lau Teresita Molinar Dice Ahí dejo Mis likes Saludos Para todos Ya a preparar Sus nopales Dice Que le anda Fallando su señal Si Ahora llene tantito Que le salgan Bien Ruto Ahí anda Maritere Alvinando a A picar Pespino Pero para comer Ella la mañosa Ni era Pespino Era un tomate Ah Era un tomate Pespino También es Chilapú Ah Ahora ya le echaré El cilantro O que No tío Son cinco minutos Más o menos Amigos Mi mamá Quiere acabar La receta Ya Ya de una vez Ustedes que Como es muy rápido Esto Mi mamá Es bien nopalera Cuéntele Que le gustan Mucho los nopales Si Me gusta Mucho Los nopales Si Pero no todo Si Van a comer Bien ricos Los albañiles Saludos Hasta Phoenix Arizona Dice Marisela Beltrán Ah Mi prima Dice Se mira que tiene buen sazón Porque yo soy Herrera Beltrán Ándale Ya hasta prima salieron Dice Mari Zapata Tengo 76 años Y nunca me enseñó a cocinar Porque mi esposo Era el cocinero Ah Que bueno Que no No hizo usted comida Déjame que haga él De su lado Ahorita también vamos a hacer Enchiladitas Mari Zapata Para el que no le gusten Los nopales Pues que haga unas ricas Enchiladas También Un poquito más A mi me gustan guisarlas También con zanahoria Ah si Yo hago mis recetas Poso el nopal Así como está ahorita Y luego poso la zanahoria aparte Y luego ya la pico Y la hice con el nopal Y con tomate Y con tomate Cebolla Ajo Cominos Bendiciones para Maiko Rodríguez Los está saludando Ahí se acaba de conectar Saludos 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 a Dos opciones Bien fáciles Amigos Bien fácil Nopalitos O enchiladas Que prefieren O ambas cosas Shai Molina Dice que a ella Si le gustan Los nopalitos Jorge Soto Saludos a familia Imagina Estudio Que ricas enchiladas Dice que ahí vienen Por tres platillos Ay Dios mío Santo Cordero Cáiganle mi Jorge Por los platillos Enchiladas Si no tengo arrocito También Y picolito Yo creo ya Ya mire Ya está bueno Tomate Ya bien Si ya 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 sigue Saludos a Víctor Benítez Siguen Ya se Ya que Que ven Amigos Que el tomate Empieza a soltar El jugo Se le agregan Los nopalitos Y el cilantro Y luego Las pimientas Se hace que Le echó Muy poquito Tomate Se le puede echar Porque la voy a dejar Hervir Un ratito Para que agarre Buen sabor Es mucho cilantro ¿No? Como ese Nada más Si Doña Mary Le quiere echar Todo el cilantro Amigos No hombre Amigos Para que Hagan Ya sean Opalitos O enchiladas Lo que gusten Pues son Son dos recetas Bien 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 Fáciles También Arroz Y ya Ya ahí Este Ya A eso Amigos Ya nada más Falta echarle Sal Y Y pimienta Y pimienta Si Gracias a Dios Pinos Gracias a Dios Que Que están Los moderadores Conectados Me da muchísimo gusto De verdad Dios me los bendiga Amigos Gracias por conectarse Y apoyar nuestro canal El que anda un poco ausente Es nuestro Primo Oscar Hermosillo Hace rato No se conecta Vamos a ponerle falta Amigos Un bar de sal Le voy a echar esto Para que agarre más rico sabor Caldito de pollo Caldito de pollo Mi mamá Todo le quiere echar Caldo de pollo Ah Pues es que sale Bien rica la comida Es bien mañosa Mi mamá Con los caldos de pollo Y luego la pimienta Y luego el tomate Así es Ya hasta a mi Se me andan antojando Los nopalitos Y eso que no me gusta Ahora si te van a gustar Oye Y ni les explico Que los nopalitos Se cosen primero No Si pues les dije Que ya estaban cosidos Ahí cuando empecé Pero cuénteles Como los cose Cuanto dura el proceso Los pongo a coser Miren En un sartén Como este Como ya ven Como venden Las bolsitas Como de a medio kilo Más o menos Y los pongo a coser En este sartén Y les pongo Bastante cebolla Así en rajas grandes Y unos dos dientes De ajo Es que la cebolla Le quita La baba Miren No tiene nada Y se le quita Con la cebolla Entonces por eso Lo coso Con mucha cebolla Y cuando ya Ya se le Se le acabó Toda el agua Lo pongo Con una sola agua Ya cuando se le Se le va terminando El agua Entonces le apago Y ya los guiso Les quito cebolla De la que se coció allí Y les pongo acá Ya para guisarlos Cebollita ya Cruda El caso es que es bien Cebollera o llamere Le quito la que coció allí Y le Le quito aquí cebolla Nueva pues Para que agarre más buen sabor Y ya Es bien fácil Nada más Nada más Fíjense bien Que con la cebolla Se le quita la baba Miren Esta no tiene Pues un muy buen tip Amigos Porque la cocijo Bastante cebolla Chavi Molina Saluda Le manda saludos A Maritere Hola Chavi Saludos a Chavi Que ricos nopalitos A mi en lo personal Me gustan más Sin freír Y con una cocota Égalo nada más Ay Dios Carmen Carrillo Bienvenida Ya sé Omar Que el primo ponga Las cocas Por multa Por no andar Presentándose En nuestras transmisiones Saluditos Que les Dice Carmen Carrillo Que le platique Que anda haciendo De comer Doña Mel Anda haciendo nopalitos A la mexicana Si a la mexicana Los cocí primero Con bastante Si primo Te tocan las cocas Por ausentarte Ya se presentó El primo Para no Pichar las cocas Miren Lo estoy cocinando Con Con chile serrano Con tomate Cebolla Ajo Y pimienta Y ya de cajón Y ya de cajón Le echó Su cuadrito De caldo De pollo Que no le puede faltar A doña Merri Hombre Tan maniosa Le eché una mitad De cuadrito Porque miren Es poquito Solo cuando Hizo más Le echo Todo el cuadrito Ya llegó ¿Fue el primo Oscar Pilos? ¿Lo salvamos De las cocas O no? Este me le echo Un poquito De caldito De este mismo caldito Donde lo cozo Oiga Pero si tenía Buen caldo ¿Para qué le echo más? Para que agarre Buen sabor Le voy a dejar El tema Bienvenido A Gustavo Ya llegó Gustavo A aprender A hacer Nopalitos A la mexicana Gustavo ¿Cómo ves? Hartos Requetibuenos Los nopalitos A la mexicana Aquí en la cocina Doña Merri Oiga Y luego Hablando De cocas Si es cierto Voy a tener Que ir por las cocas Si no trajiste Voy a dejar A Maritere Encargada Amigos Dice Gustavo Que a él si le gustan A mi no le gustan Los nopales Fíjate Pero Pero ahora Están muy menos A mi mamá Le gustan mucho Hay gente Que si le gustan mucho Voy a dejar Un ratito A Maritere Amigos Para ir yo Por las cocas Dice que A él le gustan En chile colorado Ah También en chile colorado Saluditos a Norma Acaba de llegar Norma González Desde Cadereita Nos ve desde La tierra De los polivoces Ay Dios la bendiga Saludos Que si sabe Hacer Gustavo Nopales con veneno Ándale Gustavo Ahí preguntan Todo quiere hacer Con veneno Hay que Que Maritere Les vaya contando Mientras yo regreso Con las cocas Amigos Que Ah Pim Pim Saluditos Hace mucho No No se conecta Pim Pim Saluditos Un gusto Que Que esté de vuelta Aquí Dice que le da Mucho gusto Ver a Maritere Y a Doña Mary Miren Anda haciendo Enchiladas Para darle A los albañiles Que nos andan Ayudando Y trabajando En domingo Fíjense Vinieron a ayudarnos Y pues Hay que darles Bien comida Porque Se decidieron A trabajar En domingo Así es Bueno Este Ahí lea Los comentarios Y platiqueles Cuando Hago Hacer otra Reseta En su casa Es bien Sodero Luis Jaime Según Él va Para darle A los maestros Pero no Le crean Son Fáil Ya están Hirviendo Los Nopalitos Huele Muy Rico Dice Denisse Que a ella Le encantan Los Nopalitos Sí Son Bien Ricos Déjenme Le dan Unas Que Sito Porque Ya no Con que Estamos Enchiladas Ya se Fue Pinos ¿Tú Crees Que Va A Dejar Las Concas Por Quedarse Ya Les voy A pagar A los Nopalitos Porque Ya Están Bueno Así Miren Que No Queden Secos Ni Muy Caldosos Ahora Voy A Seguir Haciendo Enchiladas Para Darles A los Señores Antes De Que Se Nos Vayan A Ir Hola Omar Reyes Nos Están Faltando Muchos Likes Amigos No Les Olvide Dejar Su Like Carmen Carrillo Hola Feliz Dominguito Saluditos Oscar Hermosillo Le manda Salud Macho Mariscal Dice Que Su Tía La Menonita Dios Lo Bendiga Un Abrazo A Todo Corazón Enchiladas 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 que nos alcanza. Manda saludos Laura Chacón, Dios la bendiga, no le dije nada. Dice Mariko saludos para la mañosina de Maritere. Yo no soy tan mañosina, es mi mamá. Yo como bien poquito. Ya que venga Jaime, les presentamos el platillo para la mañosina de Maritere. Dice Elie Alvarez que está separado de los nopales. Mira que queso es? Me está trayendo una senora de la sierra. Está rico. Sí, está muy rico, no es que está muy fresco. Casi no se puede. Ahorita si lo levane bien porque estaba en el res. Dice Elie Alvarez que usted se parece a la señora que cuidaba a su mamá. ¿Quién? Usted. Ah, ¿se parezco a ella? Sí. Palitos con carne de res bien ricos, dice Alex González. Ah, sí. Y ahora, como yo tenía visto chile, me puse a hacer chile también. Por eso no me acordé de la carne. Dice Mariko que Luis le ha contado que yo soy bien mañosa. No le crean, habla del mismo. Así es. Es bien listillo, ojo, Luis Jaime Pinos. Nada más dice lo que le conviene. Van a comer bien sabrosos los albañiles. Ah, en la tabla de sandía. Esa se la regalé yo a mi mamá. compañera de las que tengo yo de manzana. Dice macho mariscal que le gustan mucho los nopalitos con carne de puerco y chile colorado. Ah, sí. Están bien ricos. Qué calorón. Sí, maicorita, le voy a reclamar a Jaime porque me anda diciendo mañosa. Nos siguen faltando lag, amigos. Hay 49 conectados y solo 34 lag. Aquí tenemos el chile. Acá quedaron los nopalitos ya listos. Cuántos tenemos coletados. 47. Bien, son las sodotas de Maricheria. Bien, primero las vamos a dar a ellos. Ah, pero hay que presentar el plato, ¿no? Sí, ya acaban los nopalitos. ¿Ya? Así es, el mañoso es Luis Jaime. Bien, amigos. Agua. Agua, amigo. te andan descubriendo que me dices mañosa muy bien Gustavo ahí estaremos pendientes más tarde va a publicar desde un pueblito muy bonito yo ya se cual es pero no les voy a decir amigos para que sea surprise si que estaban diciendo amigos dice Pinos que si no nos podremos transportar para para mandarle un un bocadito ay me quemas le pongo ahí y tomate pues lo que quiera es que hice un plato muy grande doña Mary se pone a hacer el el plato de presentación amigos casi se trae una bandeja de esas un baño ay que calor saluditos a Dalia bienvenida amiga aquí andamos de mañosos en la cocina doña Mary dios bendiga a cada uno de los conectados ping ping hacía rato que veía que si comentaba pero no no nos no nos había tocado ver en un envío miren amigos pues así queda así queda la el platillo los nopalitos muy ricos para los que les gusten jejejeje y acá están las enchiladas que anda preparando doña Mary para los que no les gustan los nopales y para los albañiles que andan bien trabajadores a ti si te gustan los nopalitos Dalia a mi no me gustan pero a mi mamá es bien mañosa si pone las presentaciones en unos platotes yo creo para mi o no se que saluditos a Cata Vargas saluditos dice Pinos que no le estaban preguntando nada a Maritere que estaban preguntando a Maritere jejeje dejen su like amigos quienes ya dejaron su like y quienes no descubranse si mi mamá también así es Gustavo dice Gustavo que su mamá también cuando tiene maestros trabajando ahí siempre les franquea comida si mi mamá también siempre les prepara comida para para la gente que anda ahí ayudando dice Alea que si le gustan mucho los nopalitos a mi casi no de hecho a mi no a mi nada para que voy a decir que casi no nada nada me gustan los nopales pero hay gente que le gustan mucho a mi mamá le gustan mucho los nopales muchas gracias muchas gracias por estar dando ahí sus likes amigos nos faltan muchos likes pero bueno ahí vamos ahí va subiendo si es que mucha gente desde que entra luego luego deja su like pero algunos se les olvida yo creo así es Pinos Dios multiplica las bendiciones voy a decirles que ya casi está lista la comida así te gustan a ti ya anda de mañosa maritere con los nopales vamos a vamos a a ver a los albañiles amigos Pati Oliva saluditos bienvenida gracias Dalia Dalia anda bien con su canal amigos ah no la sobrina miren amigos así va así va de avanzado ya el estudio ahí va ya miren ahí va el estudio amigos que ya está la oficina le va a decir que bárbaro el truquillo pues no pues así va así va la restricción amigos ya 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 va bien bien avanzado ya de esto siguen las las puertas y las ventanas como la ven amigos como la ven que ya se está viendo bien bonito el estudio y ya ya está quedando bien bien bonito saluditos bonita gonzález hasta delay texas saludos saludos gracias gracias por estar viendo vamos a ver como va doña merri con la con la receta les les manda saludos Juanita jones desde delay texas como la como la como la amigos de lo avanzado que vaya al estudio como la ven ya anda doña merri preparando los platillos los platillos para los albañiles si 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 estoy bien contento dale fui gustavo pues de los conectados que están aquí cercanos este saben como pues como añoraba yo terminar empezar este sueño y pues sobre todo terminarlo entonces estoy bien contento por el avance no es coronavirus eh amigos ya no vas a trabajar macho también te tocó trabajar en domingo todos bien contentos amigos por los los avances de de como van mira anda maritere y mi mamá haciendo las enchiladas bien felices de la vida doña voltee oiga voltee y dígales donde pueden encontrar próximamente la receta de las enchiladas en mi canal en el canal de doña Mary la cocina doña Mary suscríbanse y ahí están todas mis recetas de duras comidas bien ricas y próximamente enchiladas dígan ah si próximamente las enchiladas así es amigos ya ahorita grabamos con la cámara la receta de las enchiladas entonces ya ya este muy pronto vamos a subir ahí la receta de las enchiladas si andan bien trabajadoras ellas y los albañiles amigos saludos a la sobrina Marlene García doña Mary dice que nos están viendo ahí en su casa yo la bendiga y aquí estoy en mi atarea haciendo enchiladas y nopalitos y nopalitos también estoy haciendo de todo de lo mañosa y se atreve a decir que no es mañosa miren así quedaron los nopalitos y las enchiladitas todo un banquete amigos todo un banquetazo muchas gracias Lau por apoyarnos este este ratito gracias a todos los moderadores que han estado presentes amigos el día de hoy muchas gracias y no se les olvide que más tarde amigos va a haber una sorpresa en Tampa de Chihuahua para que se se conecta ahí y a las 6 este hay con musical milagro gracias de verdad a cada uno de los moderadores que han estado presentes para que sepan el arroz y 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 el arroz cuéntenos cuéntenos maricere cuéntenos algo que no hay cuéntenos que no hay andamos tomando con las enchiladas las enchiladas preparando las enchiladas arroz y preparando las enchiladas de los arrojiles está haciendo una calor amigos está bien fea está bien fea la calor ah no hay ahora ah es que tiene un evento privado ayer y hoy creo saluditos maridm bienvenida muchas gracias maridm por estar aquí presente no va a soltar prenda gustavo amigos ni crean que va a decir voy a limpiar la mesa donde comen los maestros amigos venga ¿cuánto tiempo llevamos? 43 nos faltan 15 minutos amigos saluditos a blanca valverde no había llegado hola blanca de verdad aquí está mi mamá preparando enchiladas también hizo nopalitos a la mexicana hasta tengo que chuparme los dedos porque son muy mañosas se anda quemando mi mamá saluditos carmen feliz domingo así es pino aquí mientras le ayuda a mi mamá convivimos y voy aprendiendo le digo que use un tenedor y no quiere la viejita se está quemando se me hace broma agarrar el tenedor yo hice enchiladas y no me embarré mis manos por el tenedor y mi mamá trae unas batallas pues sí es muy antico yo de puras batallas dice macho que seguro al rato llega el otro tragón de Mr. Pingüas ah ni sabe a lo mejor no ha dicho ni se tiene o no ni se ha conectado parece no no se ha visto anoche seño 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 aquí y fue ya noche como a las 12 veníamos de grabar venían pero hambriados parecían unos lobos los tres Jaime y luego Pingüas y Meni Meni ¿qué es? ¿no sabes? no se de allá de Tril es que con este se sufre porque quiere viejita quiero lamberme los dedos quiero chuparme los dedos si duras batallas con Mayamere ¿qué más chupado? pues miren ustedes chulada ¿cuántos platos lleva? cuidado ustedes y qué más les voy a echar ahí a los crates le voy a echar arroz y picolitos y tantitos nopalitos ya está limpio ya lleva la soda y vasos ya le vamos a servir ya le gusta sufrir a doña Merri que calor me estoy deshidratando me estoy deshidratando deshidratando que rico blanca blanca valverde que ya está haciendo chile colorado y empanadas de atún pero les voy a llevar enchiladas para que quieren tortillas pues no sé usted de todos quedan tortillas para los nopales o sea voy a arviendo los nopales nos siguen faltando like amigos 18 like nos gusta ahorita que termine aquí con mi mamá hoy me baño con agua con hielitos para el calorón tan feo ahí tengo yo muchos hielitos en el congelador y y hasta trae doña Mary amigos dice blanca que ya está haciendo enchiladas y empanadas de atún saluditos a Maribel Mariposa de Barrio saluditos a a Moisés Soto saluditos enchiladas y cebolla no son enchiladas dice Manuel si lleva cebolla no es que lo moline me la limpa la pierna otra vez es que doña Mary le echa la cebolla la cebolla este como se dice molida a la limpadora me hace trampa porque le echa le echa no le gusta la cebolla luego dice ay no que cebollona por eso se la muelo para que él no sepa que le echa que buena que tal de lista doña Mary amigos ya se anda descubriendo nos faltan 10 likes amigos déjenos su like y no olvidemos amigos que ahorita más tardecito sorpresa en estampas de chihuahua desde un pueblo muy bonito de aquí del estado de chihuahua así es que pónganse bien listos amigos no se les pase conectarse a estampas de chihuahua más tarde ahí si no si no han activado la campanita de estampas de chihuahua activenla para para este que les llegue la notificación de ahorita que esté transmitiendo en vivo estampas de chihuahua muchas gracias blanca 10 likes 10 likes nada más amigos déjenos su like ya casi nos vamos amigos ya ya andamos terminando aquí con la preparación de los platillos para 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 servirles para servirle a los maestros que andan bien hacendosos trabajando en domingo amigos yo yo pensé que no iban a venir el día de hoy y nada que nada que si vinieron ya necesito llevarlos juntos porque luego ñeñín es bien listo luego ñeñín cree que los platillos son para él amigos dice pati que me haga banderillas y sopa de cebolla pues yo creo es un buen una buena estrategia para que deje de comer y enflaque amigos que haga platillos de cebolla muchas gracias Isaías bienvenido Isaías una excelente tarde para Luis doña Mary Maritere dice Isaías saludos aquí todos acalorados andamos aquí amigos ya están todos los tres son tres doña Mary no ni los nopales me gustan amigo si el ñeñín ayer ya andaba bien listo amigos quería hacer el primer mañoso si ya lleve vasos a Carmen sí saluditos saludos a Carmen que se conecta desde la cuenta de creo que es su hijo como se es otro saluditos a Carmen y bienvenida venga acompáñenme a llevar estos platillos para que a veces les gustan los nopalitos bueno vamos a llevar su platillo a los albañiles el ñeñín se parece al dueño ese patio olivas ya está la comida vengan antes que les gane el ñeñín porque hay ahí el ponte ya su platillo también víctor ya se está despidiendo muchas gracias víctor por acompañarnos muchas gracias por acompañarnos este ratito ya casi vamos a cortar ¿cuánto llevamos? 52 nos quedan 8 minutos amigos y ya nos vamos a desconectar ¿ya está listo el otro? ya y lleva y los otros si traen tenedor quiere ver los platos mariposa de barrio nopalitos arroz enchiladas y el cocón que no puede faltar muchas gracias amigos por acompañarnos este ratito ahí despidamos a víctor benítez que nos acompañó si ya quiero yo comer también pues como no con mi solota extra muy bien pinos ahí mandó pinos un donativo dice que para el agua fresca de marité para que no se vaya a deshidratar muchas gracias muchas gracias a pinos ahí para ese donativo se me hace que ese donativo se va a convertir en dos bloques o tres muchas gracias pinos de verdad por ese donativo Dios te bendiga y te multiplique 2,4 ahí son cuatro yo lo único que no quiero es el pepino nopales sirven tantitos también ricos no nopales no verdad amigos ya andamos preparándonos nosotros bien mañosos si yo también ando en greñudo Rosario Pillon saludos a doña Mary llegué tarde dice si llegó tarde asómese asómese muchas gracias pinos por acompañarnos en este video Dios los bendiga a todos los que se han conectado acuérdense que los domingos son los domingos de la cocina doña Mary y pues ya es ya es un clásico que también nos acompaña Maritere entonces muchas gracias vamos a cambiar otro día como que quedamos muy mucho aquí ando batallando así verdad amigos que hay que pintar o a pintar a ver a ver que consigo primero pintar la casa o a pintar una figura a pintar la casa los quiero ahí a todos ayudando este es el suyo nos vamos a traer nos vamos a traer a Maritere a pintarle el estudio verdad amigos gracias por acompañarnos Carmen Carrillo a pintar una figurita a pintar una figurita acuérdense que ella pinta figuritas entonces pues al rato nos invita ya sea a pintar una figurita o hacer una una receta ya sea algún refresco algún refresco algún postre no a Maritere es muy buena para hacer postres que prefieren amigos que nos invite a cocinar a cocinar Maritere un postre o una receta una comida ya tres minutitos amigos aguanten tres minutitos y nos vamos mientras vayan dejando like vamos a completar la hora dice Eli Álvarez que un postre a ver opinen más amigos que prefieren que nos invite Maritere a cocinar un postre o una receta de comida ya se cual postre es que mis hijos me lo están pidiendo desde hace semanas que a ver si no la llena de manzana dice si es que a Maritere le encantan las manzanas que me sirva nopales dice no amigos nopales no un postre dice Carmen Carrillo un postrecito bien requete bueno tan mañosos que son la gente que le gustan los postres a poco no amigos así no voy a comer nada miren escondido 10 en otro gracias maico gracias por acompañarnos en este en vivo nos quedan dos minutitos para completar la hora me dicen maico tú me andabas descubriendo en mi ausencia maico muchas gracias 60 conectados gracias a Dios los nopales son nutritivos pero a mi no me gustan con que sean nutritivos no porque tienen mucho tienen tomate que si va a decorar el estudio dice si estaría bien amigos de nopales a Liz dice mariposa de barrio que cosa que coma nopales amigos que malo se quieren hacerme comer nopales quisiera creerles no se crean ahorita los es cierto que están ricos que la que está preguntando maico ahorita la voy a investigar maico vas a ver ya mero completamos la hora amigos ya casi nos vamos a ir de verdad amigos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión gracias este por apoyarnos de esa manera tan bonita por ver nuestros videos por ahí también les estamos preparando algunas sorpresas también nosotros y no se les olvide más tarde conectarse a estampas de chihuahua para ver que locuras va a andar haciendo Gustavo ahí en estampas de chihuahua si llegaste tarde amiga llegó tarde Elsa Elsa te va a tocar ver la repetición amiga o sea respira yo la bendiga a todos los que estuvieron conectados anda todo enchilado ya despídense despídete marita ya nos vamos nos vemos otro día amigos muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la cocina de doña mary y pues pronto los invito otra vez a mi casa es promesa amigos dice Gustavo que le encanta el ceviche de nopales gracias por habernos acompañado amigos en este día y este no se pierdan la sorpresa de Gustavo ahorita en estampas de chihuahua también el miércoles va a haber una gran sorpresa aquí en imagina estudio amigos para que estén pendientes miércoles 5 pm martes de platicando no se les olvide y ahorita nos vemos a estampas de chihuahua y activen la campanita para que les llegue la notificación gracias amigos porque cada que hacemos una transmisión en vivo entran nuevas personas se suscriben entonces seguimos viendo ya hoy amanecimos con 13 mil 500 suscriptores esperamos pronto llegar llegar a los 15 mil para hacer una una pequeña celebración aquí en casa de perdida mira dice Gustavo que los venden al super para no hacer y no traernos Gustavo que bárbaro el ceviche de nopales no te creas a mi no me gusta saluditos a José Salas hasta Sacramento California un abrazo pues muchas gracias amigos por vernos acompañado nos despedimos sigan apoyando nuestros canales hermanos suscríbanse a a Dalicam suscríbanse a Mr. Pinguas oficial vayan a Musical Milagro apoyen suscríbanse los que no están suscritos en Estampas de Chihuahua la cocina de Oña Mary y por supuesto a quien imagina estudio oficial igual también amigos cuando puedan visiten el canal de Charlie MC que está subiendo muy buenos contenidos gracias amigos por acompañarnos nos vemos en la próxima gracias